All the second stage tanks now pressurized Ignition sequence start Six, five, four, three, two, one Clop, boys Adicto a los bitches, a las prendas y a los malos Ahora subí de precio, más mujeres tengo a diario Que le gustan todos los caros, es movil la ley Siempre un visionario de medalla en Monterrey Que soy su rapero favorito, soy por ley Y un dembow así no se escucha everyday A ellas no la paran, porque nada le dicen Solo quiere trap y reggaeton todos los weekend Quiero una pastillita, ella la pone happy En lo oscuro cuando ella sorprende grita daddy Prende como Marley, mi lollipop su candy Me tienes enfermo y tu tienes la cura pa' mi Vitamina pa' la niña Vitamina pa' la niña Vitamina, Vitamina, Vitamina Pa' la niña Aunque te irrite, nadie va a hacer que el dabo se quite Muchos jugando fornite, yo buscando quien fornique Normal que imiten, mi flow esos que nunca compiten Con peras o manzanas como quieres que te explique Ey, pásalo, voy pa' la cabina y el meni me dice mátalo Las morritas siempre me dicen que quieren plátano Me doy cuenta que anda bien golosa pues se lo acabo Solita la luz apago y ahora se armó la peste Sáquenla todos pa' que apeste Comprando sin mirar lo que cueste Espero no se moleste nadie rompiéndola como este Vitamina pa' la niña Vitamina pa' la niña Vitamina, Vitamina, Vitamina Pa' la niña La la sobe, la desce, novinha, safada Vira de costa e representa na sentada Tu me enlouquece quando joga essa raba Mec nos acessa, fuma só de balançado Me wish you love and a low, yela eu no bangalow Quando a cena congelou, a DJ Michelangelo Boa son no angolo, gata olo de sandalow Chama a una suacia, vamos a vivir un triángulo Fue con de verdad, fo guapo, que se pasa Esto siempre come ganga, coletando plata Mami, tu tá rica, somos latinos, mafia, la mota y tequila Gracias, wey, la casa Vitamina pa' la niña Vitamina pa' la niña Vitamina, Vitamina, Vitamina Pa' la niña Vitamina, 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 Vit